1, 2, 3, 4 Cariño, quiero que me escuches Quiero que me entiendas Lo que ahora pienso Que ya no te quiero Ya lo he comprobado Y en verdad lo siento Tú vives soñando Con aquel muchacho No puede ser tuyo Y matas tu orgullo Y matas tu orgullo Una gota de amor Una gota de amor Una gota de pasión Una gota de dulzura Por una gota de dulzura Suave de mi corazón Cariño, sé que por las noches Mi fotografía Pones en tu cama Tu cuaderno blanco De aquellos poemas No te dice nada Y hasta las canciones Que por las mañanas Que por las mañanas Había escuchabas No te dicen nada No te dicen nada No te dicen nada Solo maltratan tu amor Una gota de amor Una gota de pasión Una gota de pasión Una gota de dulzura Por una gota de dulzura Suave de mi corazón Por una gota de dulzura Suave de mi corazón No te dicen nada No te dicen nada De